Salían todas las patas que a mi no me salen, a ellas le salían Una vez un consejero salió, le pasó sangre y nos está criticando Y de repente el mismo segundo, uno de los consejero tenía lápiz ¿Las bien lo vamos por arriba con sangre? ¿Qué se pasa aquí? ¿Tampoco nos pegamos tan fuerte para buscar? Me imagino, si el propio lo miró, el propio compañero, se le cortó Le cortó la ropa y no vuelvas antes de que te corten las uñas de los pies LOL Si, es que yo lo tengo que hacer con sangre Imagínate como weón Y le cortó la piernita con la uña Ah weá No, no me da la atención porque siempre se esforzaba, se esforzaba Y las meas caras que teníamos Y yo si cancha No, lo ponían a pelear y todo le sacábamos la chuucha Bueno, se forzaba pero era muy lento Bueno, igual que me acuerdo que había un compañero que se picó porque le mandé una pata al hocico Y después nos tocaba como mandar una vuelta, no me acuerdo el nombre de la pata, era como una vuelta y mandáis la pata Me chocó ¿Qué pasa weón? Ya revocamos la pata Uy, concha de tu madre weón Mira el maraco arrancó weón ¿Qué pasa? Ya me he hecho por ahí ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está grabado ¿Es terraria? ¿Había? una patente y sacarle un punto y reventarse el punto la cuenta rusa y bloquearle la cuenta rusa yo creo que no hizo daño si no, no se bajó un toponcito el auto por fuera ahí está el guento, mira se bajó estoy mirando el auto vamos a sacar la chaya está adelante salió un minuto, quédese lo vi chuchas adiós salió 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 como que cago todo el auto o no? mira que esta ahi adelante el blanco que esta ahi cual? por el lado